El no triunfo de Andrés Landero como rey en el año 69 en el Festival Vallenato me inspiró este paseo. Se tenía la impresión de que éramos en San Jacinto imitadores en el acordeón, siendo que teníamos nuestra propia escuela. Quise instruir al mundo vallenato que éramos tan originales como ellos, y de ahí la evocación de la maca, las cumbias y los gaiteros descendientes de los indios farotos o fiesteros. No es un reproche, es un lamento que conlleva el ánimo competitivo de nuestro folcloro, y que el Festival Vallenato muy acertadamente fomenta al hacer una sana y alegre competencia. Y ahora quiero que canten conmigo. Le hago la visita para que me acepten la invitación. Quiero con afecto llevar al valle en cofre de plata Una bella serenata con música de acordeón Una bella serenata con música de acordeón Con notas y con folclor de la tierra de la maca Con notas y con folclor de la tierra de la maca Acompáñenme, acompáñenme Un collar de cumbias añas interas llevo en mi canto Con Andrés Landero y un viejo son de Toño Fernández Y llevo una maca grande Más grande que el cerro de Maco Y llevo una maca grande Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato Deciéndose en ella cante Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato Deciéndose en ella cante Más grande que el cerro de Maco Su paroto, su vieja gaita Que solo cuenta Victoria sagrada Que antepasado recuerdo esconde Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Pa' que hermosamente toque Y se diga cuando venga Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre Más grande que el cerro de Maco Gracias.